En solo horas entra en vigor en California una ley que permitirá a los médicos ayudar a morir a los pacientes con enfermedades terminales, convirtiéndolo en el quinto estado del país con medidas similares. Sin embargo, la batalla por la llamada acta de opción al final de la vida está lejos de llegar a su fin. María Paula Ochoa está en Los Ángeles con la controversia. Miguel Carrasquillo se murió soñando con que todos en Estados Unidos tuvieran el derecho de morir con dignidad. Antes de llegar a la muerte, hay un sufrimiento horrible. Él tenía 35 años y sufría de cáncer cerebral. Falleció en Puerto Rico el pasado 25 de mayo, días antes de que entrara en vigor el acta de opción al final de la vida en California. Inspirada en Brittany Maynard, quien sufría de la misma enfermedad y fue a morir a Oregon, donde es legal la muerte asistida. Yo no tengo el dinero que quizás tenía Brittany para ir a un doctor en Los Ángeles. Hay un sufrimiento. Patricia, quien aboga por el derecho a morir con dignidad, grabó el último video de Miguel. Lo más difícil para mí es saber la manera que él murió con tanto dolor. A partir de mañana, los doctores en California tendrán la opción de recetar a sus pacientes una medicina que les permita terminar con su vida en el momento en que ellos consideren que por su enfermedad terminal no pueden soportar estar vivos. Leyes similares existen también en Washington, Vermont y Montana. Las personas deben de tener una enfermedad terminal. Dos doctores tienen que diagnosticar. Si hay alguna duda de que hay un problema psicológico o algo, esa persona sería evaluada por un psiquiatra. Además del debate religioso de intervenir en los preceptos de Dios, existe el temor de que por asuntos financieros los centros médicos abusen de esta herramienta, dice esta activista. La persona que tenga esa opción de suicidio asistido no va a ser por elección propia, sino porque eso conviene más al hospital. Pero la esperanza de poder terminar con el sufrimiento de su enfermedad les dio a Britney y a Miguel la vida suficiente para dejar un legado con su muerte. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.